Seguramente este objeto ya lo conozcan o en algún momento lo han llegado a ver El ojo turco también conocido como nazar es un avalorio con forma de gota plana Donde dentro de este posee otro objeto que tiene la forma de un ojo Otras personas también lo nombran como el ojo griego o el ojo de dios Se le considera un talismán o amuleto ya que se cree que tiene fuerzas protectoras contra el mal de ojo y las malas energías Como su nombre lo indica surgió en Turquía pero se cree también que tiene sus orígenes en la antigua Grecia Algunos estudiosos en los temas esotéricos aseguran que este ojo se remonta hasta el antiguo Egipto O aún más en el pasado dado el caso perteneciente a las tierras de Babilonia Tanto en el pasado como en el presente los malos sentimientos y pensamientos del ser humano Se proyectan a través de los ojos pues esos son la parte más expresiva del cuerpo No por nada los llaman coloquialmente las puertas del alma Con tal fin de evitar estas miradas indeseadas Este objeto serviría con el fin de distraer o reflejar dichas energías negativas Conforme al tiempo los ojos de dios originales estaban hechos de cristal Pero actualmente son más comunes los de plástico o de algún otro material transparente por ser más económicos No obstante existen variaciones de dichos objetos Esos pueden llegar a ser aretes, pulseras, brazaletes, collares, anillos, etc. En algunas ocasiones son puestos en los niños recién nacidos para alejar las malas entidades de ellos Esto me recuerda que igualmente a los bebés se les pone una pulsera roja En teoría sería para la misma función Está formado por una serie de círculos concéntricos que suelen ser de adentro hacia afuera Negro o azul oscuro, azul claro, blanco y azul oscuro No obstante los colores pueden variar según la intención con el que se lleva el amuleto Existen varios colores pero los principales son los siguientes El azul asociado al agua es el signo del buen karma Se vincula a las buenas energías y a la protección contra el mal de ojo Es el color más tradicional de todos El azul claro se vincula con el color del cielo Simboliza la verdad y ofrece directamente la protección al mal del ojo El rojo relacionado con la sangre y el amor Es el color de la energía, el poder y la determinación así como la pasión y el deseo El amarillo color del sol simboliza la fuerza y la vitalidad Es el color de la salud y el vigor físico El verde es el color de la naturaleza simboliza la esperanza y el crecimiento personal El blanco se asocia con la luz simboliza la bondad e inocencia Es el color de la perfección que limpia y purifica energías negativas y las transforma en positivas El violeta es el color de la nobleza simboliza el poder y la ambición Se asocia también con cualidades de la sabiduría, la dignidad, la independencia, la creatividad, el misterio y la magia Bueno, espero que este tema les haya gustado y nos vemos para la próxima Adiós Adiós